Buenas tardes amigos, quiero invitarlos desde aquí, desde el Rancho Las Trojes para el martes, este martes 6, 5.30 de la mañana reunirnos en Palacio de Gobierno, ahí en la Ciudad de México. Es importante hacerlo para platicar con la jefa de gobierno, Claudia Sheybaum, con respecto a la prohibición que quieren hacer sobre peleas de gallos y todos los espectáculos relacionados con animales. Nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a los animales, a los gallos, etc., dependiendo de la afición de cada quien, es importantísimo que nos reunamos para defender nuestras tradiciones, nuestras fuentes de empleo, pero sobre todo nuestra libertad, porque están atentando contra nuestros derechos. Es importante que nos reunamos, invitados todos los que estamos, todos los que estamos involucrados en esto, que somos miles y miles en México, muchos miles de personas estamos siendo afectadas con este tipo de leyes. Martes 6, 5.30 de la mañana, en la Ciudad de México, frente al Palacio de Gobierno. Ahí los veo. Saludos desde el Rancho Las Trojes. Martes 6, 5.30 de la mañana, en la Ciudad de México.